Mi nombre es Carmen Gilbar Rodríguez. Mi mamá me abandonó, me dejó sentada en una acera con cinco años y no la vi más. Me han hecho ocho operaciones. Me diagnosticó en el ortopédico con un genus varum bilateral. ¿El hogar sin Amparo Fidel, cómo eran las condiciones? Faltaba algo, no sé, yo siempre sentí que faltaba un poco de amor. La directora de ese hogar, que puedo decir su nombre, Magalys Laurel, en ese momento ella decidió repartir niños al primer padre que apareciera o al primer familiar que apareciera. Y a mí me tocó que me llevaran para casa de mi familia por parte de padres. ¿En el momento después de mayor no lo denunciaste? A ver, yo lo denuncié. ¿Dónde lo denunciaste? En el Consejo de Estado. La respuesta que me dieron es la misma que me habían dicho en aquel momento, que para estar en un hogar de niños sin Amparo la política era que tenían que estar o todos los padres presos, o todos los padres, o toda la familia muerta, o toda la familia fuera del país, que no podías tener a nadie. Pero si la familia que tenía no te quería. Entonces, no entiendo. Yo no le vi nunca lógica a eso. Decidí yo misma empezar a luchar por mi vida y empiezo a venir a mi municipio, 10 de octubre, y empiezo a averiguar qué tengo que hacer para que se me entregue una vivienda. Porque llevo ya 15 años hablando con ellos. Mi esposo, que veía que yo estaba sola en ese momento, me ayudó. Y rompimos al frente y nos colamos al frente. Y ya yo entendí que no podía ir a conversar porque ya lo había hecho muchas veces y no me había funcionado. Fui para el Consejo de Estado, para el Comité Central. Yo fui a pedir que se me entregara una vivienda. Que yo necesitaba un hogar digno donde naciera mi hijo. Que mi hijo no podía pasar por lo que yo había pasado. Vine a este albergue en el que estoy ahora, que se llama Las Dos Palmas. Este cubículo tiene rajaduras en el techo. Está descolchado. Las paredes tienen rajaduras verticales y horizontales. Cada vez que abro los ojos, ve que el techo se le está cayendo y aquí ha habido desprendimiento. Mi esposo es paciente de VIH. Sus defensas bajan. Tengo dos niños. Aquí adentro de la casa, y no por falta de higiene, porque en esta casa hay higiene y yo trato de cuidar bien eso porque tengo un niño pequeño. Hemos cogido ya 18 ratoncitos. Me encuentro con la muchacha que le habían dado ya la vivienda. Y le pregunto, ven acá, y por fin, ¿ya te dieron? Me dice, sí, déjale. Pero ahí metieron otra gente. Le digo, ¿cómo es eso? Y cuando voy para el gobierno, que me alteré muchísimo, lo reconozco, me alteré, porque yo no entendía como que no me avisaron, que me engañaron. Me sentí engañada, me sentí mal. Yo desde niña vengo de un albergue en otro, yo no aguanto un albergue más, necesito una vivienda, por favor. Ahora están esperando a que yo lleve otros certificados, certificados médicos que ya han entregado una pila. Que lleven papeles de vivienda, papeles de mi expediente de caso social, porque mi expediente lo votaron. Y después le entregan la vivienda a otra persona. Venden la vivienda. Y cada vez que nosotros denunciamos eso, lo que nos dicen es, ¿dónde está la prueba? ¿Qué prueba voy a tener yo? Nosotros lo que sabemos es que sí hemos visto viviendas que se han vendido a personas que, de hecho, hace poquito aquí se dio un caso. Se le entregó un local a un muchacho y cuando fue, ya lo estaba viviendo otra persona. ¡Gracias!